Muchísimas gracias. El empresario y condenado por tentativa de homicidio, Adriano Román, murió hoy en la ciudad de Santiago. Veamos parte de lo que pudimos grabar con nuestras cámaras en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez. Es que al principio de marzo, un juez del Tribunal de Ejecución de la Pena de la Ciudad de Santiago rechazó su solicitud de prisión domiciliaria y ordenó su regreso al Centro de Corrección y Rehabilitación RAFEI, luego de que durara seis meses recluido en la Clínica Materno Infantil de Santiago, por sus complicaciones de salud. Sí, esta persona que murió en la mañana de hoy, pues se trata del interno Adriano Román, el cual padecía de quebrantos del corazón, como todos saben, estaba siendo tratado constantemente en el hospital. Pues en la mañana de hoy los agentes lo encontraron y lo llevaron al centro de allá y inmediatamente el médico lo refirió hacia aquí, pero lamentablemente llegó muerto al hospital. Ahora mismo el cadáver lo trasladamos a la morgue a los fines de hacerle la autopsia y que se diagnostique efectivamente la muerte. ¿Murió en la casa? No, él murió en el camino, según ellos dicen. O sea, ¿de trayecto? Lo traían para acá, sí. ¡Bien! 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 ¡No, lo oíste! ¿Qué es eso, señores? ¡Déjame gociaste! ¡Déjame gociaste! ¡Déjame gociaste! ¡Alma no! ¡Poneme emergencia! ¡Ahorita se los dije al... ¡Ahorita se los dije al... ¡¿Qué es tu? ¡¿Qué es tu? ¡¿Qué es tu, rojo? ¡¿Tú no lo oficiales oíste? ¡Puede una militante! ¡Tú no lo militar, ten cuidado! Recordemos que Román pagó a sicarios para que mataran a su ex esposa Miguelina Llaverías y años más tarde intentó matar a Jordi Veras, quien era el abogado de la dama y quien logró su primera condena. Para ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho, José Fabián.